¿Qué es la cirugía de amigdalectomía? Hay unas indicaciones muy precisas para esta cirugía de amigdalectomía, se llama. Básicamente es cuando hay pacientes que tienen un crecimiento exagerado del tejido amigdalino debido a infecciones recurrentes. Cuando este crecimiento obstruye la vía aérea y dificulta ya sea la alimentación o la respiración del paciente puede llegar a requerir cirugía. Otra de las indicaciones es cuando tenemos más de 7 infecciones en un año o más de 5 infecciones por año durante 2 años seguidos o más de 3 infecciones por año durante 3 años seguidos. Esa sería como la indicación en casos de infecciones frecuentes. Y hay otras indicaciones como tumores, cánceres o problemas de otra índole mucho menos frecuentes. Pero básicamente son esas.